Y bienvenidos a su programa Cocinando con Tía Florita. Y hoy me han solicitado muchas amigas que hagamos lentejas. Es decir, nosotros hemos hecho anteriormente lentejas, pero las hago como a mis hijos les gusta, que son como frijoles molidos. Se les pone tocineta encima, son ricas. Pero hoy vamos a hacer una sopita de lentejas que es muy, muy, muy buena y también nutritiva y si hay ancianos y niños en la casa, más todavía. Tenemos una taza de lentejas aquí remojando y tiene, pero ojalá desde la víspera, verdad, unas ocho horas que estén remojando. Ya las tenemos escurridas y entonces vamos a ponerlas aquí en una olla. Las vamos a poner con seis tazas de agua. Seis tazas de agua. De cuatro y dos. Aquí vamos a ponerle una cucharita, una cucharada. El ajo es importantísimo, entonces si ustedes quieren ponerle más ajo, mejor. El laurel importantísimo. Aquí tenemos unas dos hojitas de laurel, que también le da muy rico sabor. Y ponemos las lentejas, la taza de lentejas que se ha remojado previamente ocho horas. Ya están remojaditas para que se suavice más rápido. Ahora las vamos a tapar y las vamos a dejar hervir. Y luego entonces cuando ya estén suaves, entonces vamos a ponerles una chayote, le vamos a poner papa, le vamos a poner zanahoria, aquí tengo todos los vegetales y otras cositas después que les va a encantar hacer con solo una sopita de lentejas de este y unas tostadas. Ya está la comida lista. Vamos a tapar. Vamos a dejar que pase ese tiempo para venir a agregarle el resto de los ingredientes y así continuar con nuestra sopa de lentejas de hoy. Bueno, ya tenemos entonces aquí las, están ya suavizándose las lentejas y entonces vamos a ponerle sal y le vamos a poner una taza de cada uno de estos o lo que ustedes deseen y pueden variar los vegetales. De chayote, de papa, una taza de cada uno y zanahoria. Pueden variar sus vegetales y las cantidades también. Y esto lo vamos a dejar suavizándose ahí. Pero mientras tanto vamos a hacer un sofrito. Un sofrito. Por este ladito para ponérselo y darle más sabor a la sopa. Y ahí la tenemos, la sopa en hirviento. Vamos entonces a iniciar el sofrito. Tenemos aquí margarina, cebolla, apio y chile dulce. Esas van a ser las, las vegetales que vamos a freír aquí. Hacer un sofrito. Ponemos un poquito de grasa. Aquí le agregamos la media taza de cebolla. Una media taza de apio picadito. Chile dulce. Importante que estén todos estos vegetales presentes para que sea un sofrito bien rico. Y aquí vamos a apartar todo esto para ponerle. Vamos a decir, tenemos condimento completo. Tenemos pimienta. Tenemos consomé de pollo, que es muy importante. Una cucharadita de curry, que le da también muy buen sabor. Y media cucharadita, no, media cucharadita de pimienta. Y luego el, las, el, las, el condimento completo que le da siempre. A mí me gusta mucho el condimento completo. Y la, la consomé. Una, dos cucharadas, tres cucharadas de consomé de pollo para darle más sabor. Entonces, al estar esto sofrito y puesto en la, en la olla con los, los vegetales aquí. Van a ver ustedes cómo hacen una sopa rapidísimamente y riquísima y muy nutritiva. Pero siempre esto es dejando remojar el, las lentejas la víspera. Ocho horas por lo menos. Vamos a subir esto, este calor. Y este también. Aquí ya está casi hirviendo. Esto lo sofreímos bien, para que esté bien, bien doradito. Que suelte todos los sabores en la cucharada que pusimos de margarina. Y aquí podemos ponerle la pimienta. Podemos ponerle todo esto también aquí al, al sofrito. La pimienta, el curry. El condimento completo. Pero lo que sí le pondría yo más bien, el, el, concentrado de, de pollo. Consomé de pollo se lo pondría aquí. Esto tiene que suavizar con sus vegetales. Para poderle poner el sofrito. Y después que hiervan junto todo. Se fijan que es bien sencillo. Es muy, muy, muy sencilla la receta. Y es nada más que organizarse previamente. Siempre, cuando uno quiere que las recetas le salgan bien, tiene que leerlas. Preparar todos los ingredientes. Y entonces, cocinar es rapidísimo. Pero andar buscando los ingredientes por todos lados, no. Siempre preparar, preparar todo. Y ponerse a cocinar. Y entonces ya, es decir, salen los recetas bien. Y no es que les hace falta algún ingrediente o que. Eso es un, eso es desorden. Entonces, bueno, ya aquí tenemos casi, casi listo el, el sofrito. Pero a mí me gusta que, que, que quede bien, bien, bien. Que la cebolla suelte bastante sabor. Se hace más crespitos, se hace más, más tostaditos. Porque recuerden que eso se lo van a encontrar ustedes entre la sopa. Los trocitos estos. Tienen que tener muy buen sabor. Cuando esto está listo, y esto está listo, estos se pueden poner. Yo podría poner esto, punto, cuando ya esté hirviendo. Se pasa por acá, se tapa y ya. Entonces lo dejamos una media hora para que se, tal vez menos. Pero ya ustedes ya prueban, más bien, cuando estén los vegetales listos, entonces, listo para servir. Bueno, tía Florita, y concluimos la cita de hoy. Qué lindos dientes le quedaron. Ay, muchas gracias, doctora Carolina. Mucho gusto. Doctora Tema. Hola, tía Florita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, tía Telma, ¿cómo estás? Cuénteme, ¿cómo le fue? Bueno, yo estoy muy, pero muy contenta con el trabajo, con la atención y el servicio que recibí en Prisma Dental. Y te cuento que los voy a recomendar muchísimo por el cuidado que tiene que tener el adulto mayor en sus dientes. Tiene que tener mucho cuidado. Igual que tía Florita, agradecemos a toda la gente que se preocupa por el adulto mayor y por atender a sus padres, por darles calidad de vida. Aquí en Prisma Dental hacemos todos los tratamientos dentales que sean necesarios para el adulto mayor. Nos encantan, los atendemos con muchísimo cariño y damos calidad de servicio. Nuestro teléfono, 2291-5151. Estamos ubicados en el Boulevard de Romoser y puede contactarnos por cualquier consulta en redes sociales también. Bueno, y aquí tenemos ya nuestra sopita de lentejas lista. Vean qué delicia como está esta sopa de lentejas. Y la vamos a servir. Aquí vamos a servirla. Si ustedes quieren y ya quieren todavía hacerla más completa, la pueden hacer unos crutones. Que se hacen de pan, de cuadritos de pan tostados. Entonces le ponen unos crutoncitos. Y ya, bueno. Aquí se las pongo para despedirnos. Me satisface mucho estarles dando este tipo de recetas porque sé que son las que el ama de casa necesita ahora. Prácticas rápidas y exactas porque se las doy exactas y no les puede fallar. Y muy alimenticia también. Bueno, me despido por este momento. Pero recuerden acompañarme. Que Dios les bendiga y pronto nos vemos. Gracias. 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 Gracias.